Antes de hacer cualquier mecánica asegúrate que las piezas sean las correctas. No cometas el error de principiante que empiezas a desarmar y luego no son las piezas. En este caso vamos a utilizar un software de 10. Quitaré el tapón de sangra, sácale todo el aceite. No lo tires, sale desagüen en la cuneta. Luego de sacar el aceite, sácale todos los tornillos 10 que tiene alrededor. Quita la tapa del crankcase. Luego que ya sacaste la tapa del crankcase, verás el filtro adentro. Este es, tiene 3 tornillos 10. También sácalos, son un poquito más largos. Para empezar a hacer el cambio ya, es preferible limpiar todo. Hagamos las cosas bien. Luego pones silicona para fijar el empaque. Colocas el filtro, el nuevo, claro. Le pones sus tornillos 10 con una buena presión. Vuelves a poner el empaque en crankcase, el crankcase. Y listo. Solo falta verter el aceite. Lo más importante, claro, no se te olvide y vayas a recargar el carro sin aceite. Le echas su capacidad, la que necesites. Revisas el nivel, sobre todo. Y ya está listo. Lo hiciste tú mismo. Te puedes ir. Chao. Ah, espérate, falta lo importante. La bendición, para que nada salga mal. Ahora sí, listo. Para la calle. Si. ¡ije. Ya. Ya. Ya.